Hola que tal mi gente, hola que tal Ray, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy les traigo lo último de Arcángel de Papi R. Plutón, sinceramente el título me llamó mucho la atención, yo soy muy fanático de Arcángel y tengo que decirles que ese título brother, no lo sé, no lo sé, pero necesito escuchar esta canción. Antes de empezar quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal, si aún no te has unido a la familia del Team Ready más activa, únete ahora mismo, no te olvides de dejar un like, ya que eso me ayudará mucho a seguir subiendo más de este contenido, me voy a motivar mucho más a seguir subiendo reacciones. Así que gente, no esperemos más y démosle play a Plutón de Papi R. Ok, ok, con esa pura intro como que ya me imagino el ritmo que puede tener este temón, me imagino que va a ser una bachata o no, porque esos bombitos, uy papá, me imagino que esto puede ser una bachata, pero sigamos escuchando por favor. Somos compatibles, yo el metalito, el imán, bailecito pegadito, esas dos nalgas en mi plan, el porrito de camino de Mayagua hasta San Juan, chinchurreando con la música bien alta en el canal. Ay Dios mío, somos compatibles, Papi Arca cantando romántico como en los tiempos de antes, que nostalgia, me imagino que más de uno ya debe haber sentido esa nostalgia, esa letra de Arcángel del pasado, me gusta, me gusta. Me diste un besito y empecé a tocarte, en el paseo tuvimos que pararnos, desaparecimos Flow Plutón, tú mojaste todo el sillón, se me dio después de todo el día ligarte. Ok, se me dio después de todo el día ligarte, mojaste todo el maldito sillón, estábamos conversando y todo se vio, o sea, algo que le puede pasar a cualquiera en la vida real. Muy identificable esta canción, me gusta, me gusta, el cover también está buenísimo hermano, una diabla ahí acompañada de un caballero bailando una bachata. Me diste un besito y empecé a tocarte, en el paseo tuvimos que pararnos, desaparecimos Flow Plutón, tú mojaste todo el sillón, se me dio después de todo el día ligarte. Ok, ok, me gusta, me gusta esta canción. Arcángel, hay que decirlo, en sus tiempos era muy romántico. Mucha gente creía que ya había perdido como ese Flow o esas letras, pero Arcángel se las tiene guardadas gente. Yo me imagino que Arcángel incluso debe tener muchos temas escritos guardados que aún no ha sacado, con el Flow de antes también hermano. Algo que mucha gente viene esperando hace mucho tiempo, pero nada, nada, está durísimo Plutón. Como diablo te voy a decir que no, si tú te aburrías siempre con él, lo experimentamos y funcionó, por eso obligado siempre hay que volver. Tu labio sensible, tu boca comestible, tus piernas bien flexibles, en el sexo compatible. Uff, pero qué romántica esas rimas hermano, tus piernas flexibles, en el sexo compatibles, tú y yo, mi amor. Es un maldito poeta Arcángel a la hora de rimar también hermano. También cuando dice que con ese cabrón como que no funcionó, como que no pasa nada con él, que la cosa es conmigo. Me gusta cuando Arcángel se da esa posición hermano. Está duro el tema, hay que ser sincero hermano, está muy lindo el tema y nada, nada, nostalgia pura. Casa y en el cuarto no hay televisión, tú tenías en falda y sin panty tenías la visión, te trepaste encima y tu gemido era en una canción. Te estaba viniendo y me apretaste como un acordeón. Ay diablo, me apretaste como un acordeón, te estabas viniendo. Prácticamente es una canción muy explícita, relacionada directamente a lo que es la intimidad de todo el mundo, de las personas. Pero aquí vemos a una pareja que se gusta bastante, que siente atracción sexual y toda la cosa. Y que luego Arcángel transmite el mensaje de la cama, del placer y todo el cuento que me encanta hermano, me encanta. Dale a la luz niño, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Me diste un besito y empecé a tocarte, en el paseo tuvimos que pararlo, desaparecimos Flow Plutón, tú mojaste todo el sillón. Oye, desaparecimos Flow Plutón, ¿será que Plutón desapareció? Ahí está la anécdota, ¿no? Eh, Plutón hermano, ¿qué dicen ustedes? ¿Desapareció o no desapareció? Arcángel se inspiró en el planeta que ya no está, al parecer ya no existe. Se me dio después de todo el día ligarte, me diste un besito y empecé a tocarte, en el paseo tuvimos que pararlo, desaparecimos Flow Plutón, tú mojaste todo el sillón. Se me dio después de todo el día ligarte, me diste un besito. Qué lindo el tema hermano, qué lindo el tema, sinceramente hay muchos fanáticos que extrañaban este Flow. Yo espero del corazón que Arcángel siga sacando más canciones así, porque se extraña, se extraña. No les miento cuando les digo que esta canción ya tiene 4 millones de visitas en 3 días, gente, 4 millones de visitas, miren, 4 millones. Wow, se nota que la gente extrañaba mucho, mucho, mucho este Arcángel. Yo les puedo decir que si se parece mucho al Flow de antes y nada, nada, esperemos que siga sacando más temas así. Así que de todo corazón gracias por ver este video, suscríbete a este canal, déjame un like por supuesto y no te olvides de comentar tu parte favorita de la canción. Nos vemos para la próxima, cuídate mucho, adiós Redis.